Metronoticias presenta Un Momento con Dios Es un espacio de reflexión y de preparación para la venida de Cristo Jesús Con ustedes, Un Momento con Dios Buenas tardes a la teleaudiencia del programa Metronoticias de Carlos Morales Gracias Carlos por la oportunidad que nos das de divulgar la palabra de nuestro Padre Celestial Mi nombre es Héctor Calix y el tema que tenemos en esta tarde para compartir con todos tus teleaudientes es Jehová es mi luz y mi salvación Salmo 27, versículos 1 y 2 nos llevan en esta maravillosa palabra a explorar la grandeza y el amor de un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos Dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Versículo 2, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién irá a atemorizarme? Queremos meditar de manera corta en esta tarde a través de esta palabra Dios siempre nos da la oportunidad de escoger, de seleccionar qué queremos en la vida Si queremos la luz o queremos las tinieblas, si queremos la verdad o queremos la mentira Dios siempre está pendiente de nosotros, Dios quiere lo mejor para todos los que le buscamos Y en esta tarde está diciéndonos que es mejor la luz, que es mejor la fuerza que viene de Dios Que nosotros nos querramos mantener por nosotros mismos Dios quiere que vivamos en la luz plenamente, gozosos en ese amor pleno que Él nos concede Él quiere que la fuerza no sea la física de nosotros, sino la fuerza espiritual que recibamos del Dios Todopoderoso En esta tarde, tú que me escuchas, Jehová es tu luz y es tu salvación No desprecies la luz y el saber, la sabiduría de un Dios que vive y que reina por la eternidad No te valgas por ti mismo, llama a Dios, invoca su nombre y vive para Él y pida las fuerzas de Él Porque son las fuerzas que cuentan para enfrentar la vida en que vivimos nosotros Que el Dios del Cierro les pueda bendecir grandemente en esta tarde Amén Metro Noticias ha presentado Un Momento con Dios Será hasta la próxima, que estaremos con otra reflexión Dios los bendiga Amén Amén